El policlínico iraní del distrito 7 de Managua fue uno de los puntos habilitados para que la población pueda vacunarse contra el COVID-19. Willi Narváez nos informa. Preparados para 12 horas como mínimo de espera, cargando sillas y abundante agua, llegaron estos capitalinos a este nuevo centro de vacunación ubicado en Villa Libertad. Eric Jarkin abandonó la fila que ya había hecho en un hospital. Estas dos mujeres de la tercera edad estaban en esta fila por una buena causa para su familia. Por ejemplo, ella y yo ya nos vacunamos en la jornada de los 60 para 50, pero aquí estamos cuidándole lugares a nuestros hijos que andan trabajando. En mi familia son 10 los que se van a vacunar. La población acude masivamente a las jornadas de vacunación contra la COVID-19, en momentos que se reporta un segundo repunte de la pandemia. Semanalmente hay un muerto por semana según cifras del Ministerio de Salud, aunque la población tiene otra percepción. El virus está más fuerte el brote y tenemos que cuidarnos todos. Creo que todo el mundo entero tiene que cuidarse porque están habiendo muchos muertos, aún los niños están cayendo enfermos y muertos. Es necesaria la vacunación. Las calles de este policlínico iraní de Villa Libertad fue cerrada por agentes policiales para evitar el tráfico de vehículos y que prevaleciera el orden en la fila que hacía la población. Willy Narváez, Acción 10.